Como te decía Sally, espera chicos, Mate, eres tú, los vengo siguiendo desde muy lejos, hola, Mate, que haces aquí, nada, les vengo a presentar mi nueva compra, dos tractores, para que quedes dos tractores y ni siquiera sabes cuidarlos, fácil, para un show, ¿un show como cuál? Ya sabes, un musical, bueno, me tengo que ir, vengan tractores, su festival o show no sé qué era, no va a durar, ¿qué dijiste? Nada, ¿quieres salir a comer? Por supuesto, y así es como se creó el show de los tractores.